¡Cabasca! ¡Cabasca! ¡Nos acabó! Si de Venus vienen las mujeres y los hombres venimos de Marte Le daría una patada al planeta que no se para para llevarte A bailar juntos bajo la luna buscaremos nuevas emociones Dejaremos atrás la rutina que nos aplasta los corazones Vamos a donde nos lleven los huesos que estamos presos En una cárcel que mata los besos porque de la realidad ya basta Vamos a hacer las maletas, nos besaremos en París Nos casaremos en Las Vegas, tú de Elvis, yo de Marilyn Iremos por carretera en bicicleta o cepelín No importará la manera si estás en su piel ¡Cabasca! ¡Cabasca! Vamos a bailar con los pingüinos A fundirnos como los metales A buscarle a este mundo el ombligo Vamos a amarnos como animales Vamos a donde nos lleven los huesos que estamos presos En una cárcel que mata los besos porque de la realidad Vamos a hacer las maletas, nos besaremos en París Nos casaremos en Las Vegas, tú de Elvis, yo de Marilyn Iremos por carretera en bicicleta o cepelín No importará la manera si estás en su piel Vamos volando en alfombra para buscar vitamina Vamos a huir de la tierra y escuchando a Jolís Guerra Para subir la vida y rubina porque de la realidad Vamos a hacer las maletas, nos besaremos en París Nos casaremos en Las Vegas, tú de Elvis, yo de Marilyn Iremos por carretera en bicicleta o cepelín No importará la manera si estás en su piel No importará la manera si estás en su piel Ya va a estar, ya va a estar, ya va a estar Vamos a ver la realidad Vamos a donde nos lleven los huesos que estamos presos En una cárcel que mata los besos Porque de la realidad ya basta Vamos a hacer las maletas, nos besaremos en París Nos casaremos en Las Vegas, tú de Elvis, yo de Marilyn Iremos por carretera, en bicicleta o cepelín No importará la manera, si estás en su piel Vamos a bailar con los pingüinos, a fundirnos como los metales A buscarle a este mundo el ombligo, vamos a amarnos como animales Vamos a donde nos lleven los huesos que estamos presos En una cárcel que mata los besos Porque de la realidad ya basta Vamos a hacer las maletas, nos besaremos en París Nos casaremos en Las Vegas, tú de Elvis, yo de Marilyn Y iremos por carretera, en bicicleta o cepelín No importará la manera, si estás en su piel Vamos a hacer las maletas, nos besaremos en París Vamos volando en la alfombra para buscar vitamina Vamos a huir de la tierra y escuchando a Juan Luis Guerra Vamos a subir la bilirrubina porque de la realidad Vamos a hacer las maletas, nos besaremos en París Nos casaremos en Las Vegas, tú de Elvis, yo de Marilyn Iremos por carretera, en bicicleta o cepelín No importará la manera, se estás en su piel Eremos por carretera, en bicicleta o cepelín Que voleando, que voleando, cuando veo la realidad ¡Por carretera, en bicicleta! ¡Por carretera de la realidad!